Es lunes 22 de mayo y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México, esta es nuestra portada. Toluca, segunda ciudad más contaminada. Aire de mala calidad todo el año. Tintas electorales en aumento salarial de 3% a maestros. Luisa Mora. Lo cazan en su Mazda desde un AVO en las torres y aeropuerto. Votos de Pastora Delfina. Yo al margen. Estructura decidió.